No puedo detener lo que ya comencé, la herencia de Babby Man Finge que le quitas el glaseado de chocolate a un pastel Pondremos música fuerte, para que pueda maldecir En sus marcas, listos, fuera Me asusta descender en trineo, los niños solitarios mandan Terminé mi tarea, hice un trabajo de hombre Ven, gatico, 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 estupendo Gato, el sujeto fue arrestado, en un cajón Sin espiar, la curiosidad mató al gato Sin corazón, puro cerebro, puro cerebro Wow, Vinny Bobby es talentoso, me gusta mucho, mucho, mucho Uno, dos, tres, se siente muy bien Saber que me aprecian, tengo una sorpresa para ti La herencia musical, los reyes con los dioses, los iluminati Billy Bobby Man